Aquí quisimos hacer un detalle, son los casos recuperados, aparecen en la línea de color aguamarina en la gráfica anterior para poderlos ver de manera más clara. Ahí está la suma, 3.087 casos, que alguno de ustedes me preguntaba ayer de manera específica. Aquí, la curva epidémica, tenemos los nuevos casos confirmados, 764, es un incremento de 10% con respecto a lo que había el día previo y este porcentaje, aunque se mantiene estable, es un porcentaje de un conjunto mucho mayor de casos y esto es lo que nos da el crecimiento exponencial. Es decir, aunque aumentemos 10% todos los días, es 10% de un conjunto mayor de casos y esto quiere decir que la epidemia sigue activa y cierro con esto, recordarles que aunque hemos dicho que ya definimos una respuesta positiva que pudimos estimar, una respuesta positiva a las medidas de mitigación, la epidemia no se ha acabado. Entonces, no hay que confundirnos pensando con que la epidemia ya se acabó, ya podemos volver a las actividades normales. No, no, de ninguna manera. Por esa razón, decidimos que se extiende hasta el 30 de mayo, 30 de mayo, el periodo de sana distancia, la Jornada Nacional de Sana Distancia. De ninguna manera piensen que la epidemia ya va de bajada, ya va de salida, ya tenemos pocos casos. No, la epidemia está justamente en su fase de aceleración, como se ve en esta gráfica. Esto no es algo que nos agrade a nadie, a nadie. Y por eso, desde la fase 2, aquí implantamos las medidas de sana distancia, precisamente porque este es el momento de máximo efecto positivo en la reducción de los contagios. Pero los contagios van a seguir y lo que tenemos que lograr es que sean en menor velocidad para que esta curva se vaya aplanando cada vez más. La oportunidad no se ha perdido, la oportunidad es continua. Quédense en casa, quédate en casa, sigue vigente y seguirá vigente hasta el 30 de mayo.